Alejandro Fernández está en el ojo del huracán y es que el cantante vuelve a ser polémica por agarrar la jarra a todo lo que da, así como lo escuchó. El potrillo se presentó en la feria de León Guanajuato bien enfiestado, pareciera que tomó la botella desde temprana hora porque desde que salió al palenque ya iba bien entrado en el huateque, en copas, alcoholizado para que me entienda. Aunque Alejandro siempre toma durante sus presentaciones, esta vez sí se le notó y bastante, por lo que fue criticado en redes sociales y se atrevieron hasta decir que cómo es posible que sus representantes lo dejen salir de esta manera, que no le cuidan la imagen y que nada que ver con su fallecido padre Vicente Fernández, quien jamás salió borracho o al menos no se le notaba, pues se controlaba más. Casi de puro milagro el cantante podía sostenerse en pie y en el rostro y su actitud se le notaba que andaba hasta las manitas y parece que ya le anda haciendo la segunda Luis Miguel, quien también en sus últimos conciertos agarraba la botella y cuando cantaba ni se le entendía nada, haciendo pagar al público un boleto que prácticamente era un dinero tirado a la basura, pues ni podían corear sus canciones con él y Alejandro va que vuela para hacerle la segunda. Así, igualito que el sol, el potrillo también tuvo problemas para interpretar algunas de sus canciones, pues en varias ocasiones tuvo que leer la letra y se podía escuchar que arrastraba las palabras. Alejandro fue entrevistado al finalizar el evento y era notable el estado en el que se encontraba. ¿Qué te parece? Pues ahí sí voy a pedir a todo el mundo que nos acompañe a la Plaza México porque todo el mundo sabe que esa presentación para mi papá fue una presentación inolvidable y la quiero repetir como sea y cuando sea. Sea lo que sea por lo que esté pasando el cantante, sí tendría que cuidarse un poco más, sobre todo por su salud. Marisol Camacho, La Chismosa.